Hoy está gritando mi silencio Ansioso por vestir otro comienzo Los dedos que pintaba mi lienzo Se tornaron manchas ocres dibujando menosprecio Y por más que me avergüenzo Si te pienso me castigo Si te sueño me sentencio La culpa es tuya por haberme puesto precio La culpa es mía por subirme inconsciente al trapecio Fuimos mártires de la impaciencia Te llamabas luz, hoy te apellidas ausencia Siempre fuiste tan discreta Que no hiciste ruido ni al meter mi vida en tu maleta Eras una forma de existencia Camino, llegada, destino, esencia Yo que me creía tan poeta El viento movió tu melena y reescribió las letras Dejaste huérfano en mi pecho Mis manos se preguntan de cuánto me dían tus piernas Ahora cuando ando hacia el lecho Hay un camino de flores mustias que me lo recuerdan ¿Por qué te llamo en la lejanía? Si el eco devuelve tu nombre con melancolía Cuando abro la nevera, qué ironía Hay dos cervezas, una está llena y la otra vacía Sé vivir porque sé pensar Pero el raciocinio es un perro sin bozal Cuando anhelo tus labios repito sin cesar Que Judas también sabía besar La última cena fue triste Alineaste tus excusas, pero no me comiste Ahora pienso en cuando me quisiste Y le rezo las palabras que algún día me dijiste No sé si valió la pena El quedarme aletargado con tu canto de sirena Hoy soy culpable de mis problemas Y navego a la deriva en otra melodía eterna Tus dedos eran escala Y convertiste mis hombros en pentagrama Cualquier virtuoso que te tocas clama Que tu cintura es la más bella sinfonía escuchada La luz ya perdió su brillo Te arrancaste la corona y derrumbaste el castillo Aún te veo desnuda por el pasillo Y mirar para otro lado no me resulta sencillo Caminé cegado hasta las rocas Y la sal me recordó que existían otras bocas Aunque un ser ensoñador nunca admite su derrota Si las riendas son firmes el tiempo no se desboca Sírveme otro whisky con hielo Pues mis dedos abrasados ya no guiarán su vuelo Pues esta voz desgarrada ya no sabe a terciopelo Pues estos ojos lustrosos ya no son puertas al cielo Marioneta con la rabia contenida Pero con la esperanza del que sabe que aún respira No sé convivir con esta herida Un adiós es para siempre, un hasta luego es mentira Deedum, 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 deedum ¡Gracias!